En el marco de la teorización piagetiana acerca del proceso del desarrollo cognitivo, a la edad de los 7 años aproximadamente, momento que coincide con el inicio de la escolaridad primaria, se marca un hito decisivo. En cada uno de los aspectos tan complejos de la vida psíquica, ya se trate de la inteligencia o de la vida afectiva, de relaciones sociales o de actividad propiamente individual, asistimos a la aparición de formas de organización nuevas que rematan las construcciones esbozadas en el curso del periodo anterior y les aseguran un equilibrio más estable. Al mismo tiempo que inauguran una serie ininterrumpida de construcciones nuevas. En estos procesos ubicamos al estadio de las operaciones intelectuales concretas. Gracias. Piaget plantea que los instrumentos mentales que van a permitir esta doble coordinación lógica y moral están constituidos por la operación en el plano de la inteligencia y por la voluntad en el plano afectivo. Ambas nuevas realidades resultan de una misma inversión o conversión del egocentrismo primitivo. Piaget señala que la noción de operación se aplica a realidades muy diversas, aunque definidas. Por ejemplo, que hay operaciones lógicas como las que entran en la composición de un sistema de conceptos o clases, como la reunión de individuos o de relaciones. Operaciones arimétricas como la suma, la multiplicación y sus contrarias, por ejemplo. También operaciones geométricas como las secciones, desplazamientos, entre otros. Operaciones temporales como la seriación de los acondencimientos y por tanto de su sucesión y encajamiento de los intervalos. También encontramos mecánicas y operaciones físicas, entre otras. Entonces, como venimos planteando, aproximadamente a los 7 u 8 años, edades que en palabras de Piaget dependen de los medios sociales y escolares, el niño logra la constitución de una lógica y de estructuras operatorias concretas. Piaget postula que las acciones son las que constituyen en el punto de partida de las operaciones de la inteligencia que se alcanzan en este estadio. En tanto, él sostiene que un niño sabrá clasificar colecciones de objetos en un mismo campo perceptivo y reunidos o disociados por la manipulación, antes de serlo por la lengua. Las acciones que se hallan en el punto de partida de las operaciones tienen, a su vez, como raíces, esquemas sensoriomotores, experiencias efectivas o mentales, como las intuitivas, constituyen, antes de ser operatorias, la propia materia de la inteligencia sensoriomotriz y luego de la intuición. Con el concepto de reversible, Piaget indica que cada operación comporta una operación inversa. Esta capacidad está ligada al descentramiento operatorio. ¿Qué quiere decir esto de operación inversa? Él plantea que es el mecanismo por el cual partiendo determinado punto, a ese punto se le somete a determinada operatoria y se llega un resultado. Si a ese resultado se lo somete a la operación inversa, se llegaría al mismo punto de partida. el niño empieza a registrar este proceso. Piaget plantea que el principio que rige el sistema de operaciones lógicas que permite engendrar las nociones generales o clases y que constituye así toda clasificación, es simplemente el encajamiento de las partes en el todo, o inversamente, la extracción de las partes en función del todo. Piaget plantea que el niño sea capaz de repetir los nombres de los números no quiere decir que haya dominado la numeración. Para ello tiene que haber comprendido además la constancia del número y el carácter inclusivo y serial de los números cardinales y ordinales, cuestiones que adquiere alrededor de los siete años aproximadamente. Este atomismo infantil incluye distintos razonamientos según el momento del desarrollo cognitivo en el que se encuentre el niño y es notable en función del proceso deductivo de composición que revela. Este es que el todo es explicado por la composición de las partes y ello supone una serie de operaciones reales de segmentación o partición por una parte y de reunión o adición por otra, así como desplazamientos o concentración o separación. Supone además principios de conservación. La comprensión del mundo como un sistema en perpetuo cambio exige la existencia de invariantes, es decir, de cosas que no se modifican cuando se produce una transformación. Todas estas formas de conservación, como la de sustancia, de peso, de volumen, de longitudes, entre otras, suponen organizar y sistematizar el mundo circundante y crear categorías que lo expliquen. Estas nociones de conservación, al igual que el atomismo, resultan de un juego de operaciones coordinadas entre sí en sistemas de conjunto que tienen la propiedad esencial de ser reversibles. Es decir, la verdadera razón que lleva a los niños de este periodo a admitir la conservación de una sustancia o de un peso, por ejemplo, es la posibilidad de una vuelta rigurosa al punto de partida. Los remitimos a leer las experiencias que realiza Piaget con los niños, tanto el estadio intuitivo como que hemos trabajado en la clase anterior del desarrollo de Piaget como en este estadio, para poder ejemplificar estas transformaciones en relación a la posibilidad de adquisición de la conservación. En ese sentido, una de las experiencias que tienen que ver con transformar una plastimaza en torta o en bola y en función de eso ver las respuestas del niño de cómo va suponiendo la conservación de la sustancia, del peso, del volumen más allá de la forma, en este estadio el niño va a poder decir que la torta aplastada pesa tanto como la bola porque se puede volver a hacer una bola con la torta. Por ejemplo, un concepto o una clase lógica como reunión de individuos no se construye hiladamente sino necesariamente dentro de una clasificación de conjunto de la que representa una parte. Una relación lógica de familia, hermano, tío, padre, madre, no puede ser comprendida si no es en función de un conjunto de relaciones análogas cuya totalidad constituye un sistema de parentesco. Como así también, los números no aparecen independientemente unos de otros sino que son comprendidos únicamente como elementos de una asociación ordenada, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¡Gracias! Piaget señala que el lenguaje es una condición necesaria para la construcción de las operaciones lógicas, puesto que sin el sistema de expresión simbólica que constituye el lenguaje, las operaciones permanecerían en estado de acciones sucesivas sin integrarse jamás en sistemas simultáneos o capaces de englobar simultáneamente un conjunto de transformaciones solidarias. Además, por otro lado, sin el lenguaje, las operaciones no podrían dejar de ser individuales e ignorarían la regulación que resulta del intercambio individual y de la cooperación. En palabras de Piaget decimos que entre lenguaje y pensamiento existe un círculo genético tal que uno de los dos términos se apoya necesariamente en el otro, en una formación solidaria y en una perpetua acción recíproca. Pero ambos dependen de la inteligencia en sí, que por su parte es anterior al lenguaje e independiente de él.